¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Buen día y pues un saludo a todos y gracias por este espacio. Platícanos la labor que están realizando aquí, estamos muy cerquita del Mercado 20, enfrente del Mercado 28, Sergio. Así es, pues mira, para mí es un ejercicio muy importante, en esta ocasión los mexicanos tendremos la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes, a nuestro próximo presidente o presidenta de la República y tendremos una opción más que no teníamos en el pasado, que son las candidaturas independientes. Tradicionalmente los candidatos a la presidencia de la República han salido por decisiones de los partidos políticos, hoy por hoy existe esta posibilidad. La verdad a mí me parece un ejercicio muy interesante, muy importante. Tradicionalmente la falta de participación de los ciudadanos nos han dado gobiernos que no deseamos. Y que hoy por hoy, a través de este ejercicio, porque como te menciono, tradicionalmente los candidatos salen de decisiones de los partidos políticos. Hoy Margarita Zavala, buscando la candidatura independiente, va en busca de un millón de firmas de ciudadanos que de manera voluntaria y libre le den la oportunidad de aparecer en la boleta. Entonces yo estoy convencido de que es una oportunidad que no se le puede negar a los mexicanos y que por ello estoy formando parte de su equipo y estamos aquí recabando firmas para que aparezcan la boleta el próximo año. Me comentabas que al día de hoy ya superaron las 500 mil firmas, están cerca de las 600 mil firmas a nivel nacional. Así es, mira, al día de hoy, bueno, el corte de anoche llevamos más de 500 mil firmas. Esperamos que como regalo de Navidad para Margarita, esta semana podamos llegar a las 600 mil firmas. Y que pues ya tener menos presión y que en los meses de enero y febrero, con toda calma podamos alcanzar un millón de firmas. Claro, obviamente, bueno, también existen metas en Quintana Roo. ¿Cómo van esas metas hasta el momento? Y también un llamado a la ciudadanía para que sepa a dónde puede dirigirse. Por supuesto, mira, en Quintana Roo tenemos la meta de 12 mil 500 firmas. La verdad es que vamos un poco retrasados en el estado. A últimas fechas ya la gente está siendo más participativa. Que incluso este módulo que tenemos aquí en la supermanzana 27 en la avenida Shelja, en frente del mercado 28, pues ya lo está identificando el ciudadano. Y ya saben que todos los días estamos aquí de 10 de la mañana a 4 de la tarde para recibir sus firmas. Es un procedimiento muy sencillo a través de una aplicación del celular. Y que incluso el mismo Instituto Nacional Electoral tiene un video que exhibe en los medios de comunicación, donde explican al ciudadano que es únicamente una firma para que los que aspiran a ser independientes puedan ser candidatos. Y que a futuro, pues cada quien tomará la decisión de votar por quien le parezca, porque al fin y al cabo el voto es libre y secreto. De acuerdo. No sé si nos quieras comentar algo más, Sergio. Sí, invitarles a que nos vengan a apoyar, a darle la oportunidad a Margarita Zavala que aparezca en la boleta el 2018 para la presidencia de la República. Estamos a sus órdenes. Aquí en este módulo lo tenemos fijo. Y que por otro lado tenemos módulos itinerantes en diferentes plazas, en parques, a las salidas de las iglesias, de los tianguis. Para que tengan la oportunidad de participar, que al fin y al cabo lo importante es que el ciudadano participe y que cambiemos la realidad de nuestro país. Finalmente, ¿por qué Margarita? ¿Qué ofrece a cambio de otros aspirantes a la presidencia de la República? En primer lugar, es una abogada, es catedrática, ha sido una activista social desde hace muchos años, desde muy joven. Siempre ha participado en la labor social, que conoce perfectamente la realidad de nuestro país. Ella fue primera dama con Felipe Calderón durante seis años, hizo un excelente trabajo en el DIF. Y que no hay que olvidar que ha sido la persona que no ha sido cuestionada, a diferencia de otros aspirantes a la presidencia de la República. Vive en la misma casa que vivía desde antes de ir a Los Pinos. Y que es una mujer que está totalmente convencida de que nuestro país debe de cambiar y puede cambiar. Y que el hecho de que aspire a ser presidenta de la República, la ha hecho tomar esta decisión de irse por la candidatura independiente. El día que aparezca en la boleta, ella va a ser candidata de los ciudadanos, no de los intereses de ningún partido político. Yo creo que eso es sumamente interesante. El hecho de que hayas contado con el apoyo de un millón de ciudadanos libres para ser candidato, hace una gran diferencia. Muchas gracias. De lo contrario. Amigos de Cancún Channel, nosotros regresamos con la programación.